el otro está claro que es un parigüayo que tiene que decir a los familiares entonces yo soy inocente y que se averigue que se investigue bien lo que te tiene que investigar y yo no soy eso yo saben que fue que lo mato tú conocía ese muerto yo no lo conocí a ese tipo yo no lo coro con nadie cuando la policía no yo 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 tuve un accidente pues bien en el accidente hay supuestamente saliendo y que la familia de los muertos y dejan que fui yo pero ellos están claros en formato ese tipo tú me entiendes se te quiere hacer un daño claro con daño que se me quiera hacer y claro pasa que yo soy pariguayo no depender de nada y por eso me están haciendo eso así mundan inocentemente ellos saben yo no tengo conocimiento de esa gente yo ni lo conozco yo no sé yo no conozco esa gente yo ni mucho conozco yo no conozco esa gente buscan a su culpable buscan al culpable ¡Eres suave para mi primo! ¿Huiste, chico! ¡Abró, no lo mataste! ¡Abró, no lo mataste! ¡Abró, no lo mataste! ¡Abró, no lo mataste! ¡Ya lo mataste, lo mataste! ¡Cállate! ¡Cállate en la boca! ¡Cállate! ¡No lo mataste! ¡Aquí he vividado, ¿ahí, por cierto? ¡Ya hay dinero! ¡Esto no se hace! ¡Esto no se hace! ¡Vaya para allá! ¡Le van a matar a un preso ahí! ¡Allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Uno para allá! ¡Y otro para allá! ¡Y otro para allá!